El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 2 y 30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4244 de Superastro Sol. Para hoy jueves 12 de mayo nos acompañan los delegados de Colfuego, Secretaría Estatal de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, o 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos, el número ganador es el 3, 7, 9, 6, el signo Capricornio. Verificamos el resultado, 3, 7, 9, 6, signo Capricornio, 37, 96, signo Capricornio. Delegado, por favor me confirme si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y consulte los resultados en nuestra página web.